Ya me lo dijo Taylor, somos yonkis del cariño ajeno. Relación con la fotografía empieza, bueno yo empecé a ser modelo, hice un curso en modelo, siempre me ha traído lo que es el retrato, entonces me ha apuntado a una escuela y a raíz de eso empecé a interesarme por el mundo de la moda, etc. Terminó esta etapa, este ciclo, entonces decidí hacer unos cursos en una escuela que se llama Spectrum Sotos. Me inspiró tanto que empecé a interesarme muchísimo más y posteriormente hice otros cursos de bodegón y otro curso de proyecto fotográfico con Paulina Resquina. Empecé a hacer algún proyecto estando en la escuela de Spectrum, se llamaba Absentia, entonces esto era relacionado con el cáncer, tenía una amiga íntima que le habían sacado un tumor y le habían estirpado un pecho, entonces yo quería plasmar un poco con la fotografía el sentido de la ausencia, el no tener, el no querer ver, el taparte, el dar la espalda a la realidad en ese momento. Pues otro proyecto que hice se llama Evolución y consistía en plasmar un poco la huella del hombre que deja en nuestro entorno, cómo transformamos los lugares sin darnos cuenta, cómo los, entre comillas, los destruimos o los alteramos y las consecuencias que conlleva esto. Unas enfocadas y otras enfocadas, o sea, dando a entender el antes y el después, lo que es y lo que no es o lo que ha dejado de ser. En cuanto al retrato, me gustan hacerlos básicamente en blanco y negro. Me gusta retratar a la gente aparte de una manera como es ella, cómo yo la percibo o la esencia o lo que me dice esa persona. Ahora con lo que más me defino, con lo que yo estoy ahora más enfrascada, digamos, es con el bodegón. Una forma nueva de hacer bodegón. Yo vivo en la playa, entonces a mí la luz de allí me fascina. La playa ha sido todo con reflejos y todos los bodegones que hago, todas las piezas que pongo en mis bodegones son cosas que me he encontrado en la playa. Pues cristales, piedras, huesos, plásticos, todo esto, alambres, todo esto me hace crear y lo plasmo un poco. Con estas piezas lo que hago es crear, darles otra identidad, darles otra forma y darles belleza.